En nuestra visita a la ciudad de Tarija no podíamos dejar de visitar la casa de donde provienen los famosos jamones Ulloa y tampoco dejar de conversar con su propietario, Julio Ulloa, hijo de Don Nils Ulloa y Nilda Aguirre, ambos del campo de Patcaya y Entre Ríos respectivamente. Ulloa nos indica que luego de terminar su maestría en ciencias avícolas ingresó por un tiempo hasta el escenario político. Este hombre, emprendedor, nos indica cómo empezó su pasión por la avicultura, creando la marca Rico Pollo y además otra de sus pasiones que definitivamente son los jamones. No, seguro, seguro que para quien empieza con este tema del amor, si bien alguna vez me preguntaron, inclusive en Santa Cruz, realmente lo que me ha apoyado para que mi iniciativa, mi curiosidad, me apoye fue la avicultura, es la madre de la madre que yo tengo. Pero existe también la madre pasional, la madre cariñosa, que es hacer amor, o sea, el entrar, el seleccionar y cada día ver, porque cada día es una experiencia y cada pata, si bien no existe, digamos, una regla general para todas las piernas, porque en el momento que nosotros estamos hablando existen distintos tipos de cerdo y no sabemos cómo han sido alimentados, ni cómo han sido sacrificados. Hacer un jamón es personalísimo, nos indica Julio Ulloa, y asegura tener una historia diferente por cada pierna de cerdo que le llega a sus manos. Él nos cuenta cómo empezó con esta actividad. Bueno, siempre he querido un poco de la memoria, a veces la memoria engaña, pero creo que yo tenía entre ocho y nueve años cuando yo conocí a un tío, tío abuelo, en este caso, que él, nosotros de bebés, de niños, siempre estábamos fuera de ese entorno, pero yo veía que él abría un vino, o descorchaba, como hoy se dice, y él comía queso y un poco de esta carne roja, seguramente era el jamón. Pasaron los 12, 15 años, yo pregunté y qué era, porque él falleció, yo pregunté, qué era lo que comía mi tío, y era el jamón. De ahí viene, viene un poco la curiosidad, porque cuando, mientras más le privan, parecería que eso despierta la curiosidad. Empezó solo para el consumo personal, pero luego se dio cuenta que el jamón se consume entre amigos, y de ahí empezó a comercializarlo. Definitivamente su tío lo marcó en el tema de perseverancia y el gusto por el jamón, con el cual sigue hasta ahora. Empezaba con el jamón y quería tener el mejor jamón, y ahí estaba, durante mucho tiempo con el tema de los premios, las críticas, las autocríticas, y hasta ahora sigo, sigo pensando en que qué más podemos hacer para hacer mejor jamón del que tenemos. El éxito de Rico Pollo y Jamones Ulloa es una gran responsabilidad que lleva en su espalda. Él nos expresa su sentimiento. Yo creo que uno se siente bien al final, el hecho de llegar a hacer las cosas bien, es como decir, si es posible hacer, cuando se tiene una buena intención, cuando se tiene, creo que es pasión por hacer las cosas bien, y cuando existe ese componente nada sale mal. Entonces, más bien, eso sería un mensaje para todos. A todo lo que me dedico, si ya sean mis plantas, mis jamones, le pongo el sentimiento, y dice, dice y pienso que mientras uno haga estas las cosas de bien, existe una bendición si es que se da de Dios. Entonces, el pollo, si nos fue bien, el pollo, su nombre lo dice todo, Rico Pollo, y Jamón Ulloa fue el nombre de mi padre, el que me dio al norte de mi vida, y en tributo a eso yo puse el nombre de Jamón Ulloa. ¿Y qué significa la familia para Julio Ulloa? Bueno, la familia es la piedra fundamental para cualquier emprendimiento. Yo creo que el hombre solo, o la mujer solo, simplemente son personas, y Dios nos ha mandado aquí a esta tierra a lidiar con los problemas y a dar soluciones. Y una de esas soluciones es sacar una familia adelante. Mi hijo se llama Julio Sebastián, y mi pareja en este caso, Rosario Guzmán, con quien hemos, la madre de mi hijo, con quien nos hemos hecho, solamente hemos hecho pollo. Hay jamones, no le gusta participar, entonces es mi pasión. Y esa vez mi mundo aparte, pero igual es su forma aparte. Pero también nos habló de sus padres. Y mis padres los tengo todavía vivos. Creo que alguien buscaría una definición, sería difícil encontrar una definición lógica en palabra de los padres. Yo creo que hablar de que los padres para mí son un todo, no existe otra cosa más que ellos, porque ellos fueron los causantes de que yo exista. Entonces para mí mis padres son todo. Mi pasión, mi novia eterna. Carija, el rincón del cielo, seguro. El origen de mi vida. Compañera necesaria en la vida. Motivo de mi vida. El tío, el ideólogo de esto. Saber que se fue, quitarse los miedos, saltar los sonidos, pintarse la cara, color de esperanza, estar al futuro con el corazón.